Hola futboleros, estamos aquí con Copa Libertadores, duelo de Equipo Brasil Eiros El equipo de Cruzeiro de Belo Horizonte frente al Vasco da Gama 4 de abril 2018, jornada 2, 21 a 45 Estadio Gobernador Magaláez, Pinto, Belo Horizonte, Mila Chirraez, cancha de Cruzeiro Recibe al equipo cruzado de Vasco da Gama, que no anda nada bien el Vasco da Gama Después de perder local, ¿no? Árbitros brasileños, como son dos equipos brasileños Decían que no iban a poner árbitros del mismo país, pero se ve que volvieron Rafael Claus, árbitro asistente Carvalho, Iván Gasse Y Toski Marquez, el cuarto árbitro Mineiro viene de perder 3 a 1 frente al Atlético Mineiro con el Mineirao O el equipo con el Mineirao 2 a 1 le ganaba Tukí de local, 1 a 0 le ganaba de visita al Tukí 2 a 0 le ganaba el CAP de local y 1 a 1 empataba de ida con el CAP El equipo Carioca viene de perder 3 a 2 frente al Botafogo Le ganaron 3 a 2 al Botafogo por el torneo Carioca También le ganó 3 a 2 al Fluminense de visita Había perdido 3 a 2 con Botafogo de local 3 a 2 le había ganado al Botafogo de visita Y 1 a 0 perdida con la Universidad de Chile de local El equipo de Vasco de la Gama que 3 puntos de local Y enfrentaste junto encima con el equipo de Cruzeiro que anda muy bien, juega muy bien Cruzeiro Así que está bastante complicada la situación Racing Club tiene 4 puntos, Universidad de Chile tiene 4 puntos Vasco de la Gama 0, Cruzeiro 0 Pero es un muy buen equipo me parece Cruzeiro y Vasco más o menos Pero la Universidad de Chile ya tiene 4 Así que cualquiera de los 2 que gane quedaría por ahora fuera de la clasificación Cruzeiro va a ir con Rafael Monteiro Lucas Romero, Manuel, Murilo, Egidio, Iguiqui, Ariel Cabral, Joviño, Rafinha y Jorgin de Arrascaeta y Zaya Martín Silva en Vasco, Iago Pikachu, Pablao, Frizo Negrazo, Enrique Enrique El otro Enrique, Leandro de Sábado del Argentino, Wellington, Evander, Wagner, Paulinho y Dubiar Riascos Bueno, yo veo el triunfo de local, entre 2-1 a 3-1, el triunfo de Cruzeiro 3-1 puede ser, para mí juega muy bien Cruzeiro El partido que perdió con Racing lo puede haber ganado también Racing jugó un gran partido y lo padeció Cruzeiro Pero es un equipo muy llegador y Vasco de la Gama se lo ve en varios escalones abajo Así que, bueno, porcentaje yo veo un 60% para el Cruzeiro 30% empate y 10% para el Vasco Nada más, muchas gracias, abrazo de gol, bendiciones para todos